Pues bueno, ya continuamos en De Todo y Para Todos y bueno, hoy es un día especial como todos los días, pero hoy viernes está con nosotros mi Odri y aparte también está con nosotros Ismael Abarca, que él siempre nos da muchas herramientas para tener un día a día mejor psicología positiva va a hablar el día de hoy. ¿Qué les parece si vamos con él? Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este tu espacio para nutrir en armonía cuerpo, mente y espíritu y pues como dice mi compañera Gina, el día de hoy vamos a hablar de psicología positiva. Para esto quiero darle la bienvenida a la maestra Fabiola Mendoza. Bienvenida Fabiola, gracias por compartir con nosotros este espacio donde pues ahora sí que nos vas a nutrir de tus conocimientos para que la gente allí en casita pues vea las cosas como dijo la frase de inicio, ¿no? Ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Una perspectiva diferente. Pues muchas gracias por la invitación, ¿no? Y estamos aquí para compartir. Muy bien. Fabi, eres egresada de la carrera de psicología de la UNAM. Tienes una maestría en intervención psicológica por la Complutense de Madrid. Tienes diplomados en programación neurolingüística, en tanatología, en psicopatología y ¿qué otra cosa me pasa? Y en logoterapia. Logoterapia, excelente. Bien, pues ¿qué te parece si iniciamos respondiendo para la gente que nos está viendo en casita? ¿Qué es la psicología positiva? Bueno, la psicología positiva es una rama de la psicología que se ha dedicado a hacer investigaciones científicas sobre los aspectos que hacen feliz a las personas, los aspectos que traen bienestar a la vida de las personas. A diferencia de la psicología tradicional que comúnmente se concentraba en buscar como qué causaba la depresión, qué causaban pues las patologías de la vida. Muy bien, pues yo sé que fuimos creados para amar, pero fuimos educados para temer. Entonces, la parte del temor es porque siempre estamos en una frecuencia negativa, ¿no? O sea, siempre pensamos mal de alguna situación y nos vamos a lo peor, ¿verdad? ¿Cuáles son estos temas que la psicología positiva han encontrado para que la gente sea más feliz? Bueno, dentro de los temas que han encontrado tenemos, por ejemplo, la gratitud, ¿no? Que cuando les enseñamos a las personas a ser agradecidas, desde que se puedan levantar, agradecer que tienen vida, ¿no? Que pueden ver, que pueden escuchar, que pueden caminar, ¿no? Empieza a cambiar ese sentimiento a lo mejor de malestar por un sentimiento, ¿no? Pues de bienestar, de felicidad, ¿no? Muy bien, yo recuerdo por ahí que en una ocasión comentaron que, por ejemplo, los reyes de hace un siglo atrás, ¿no? O la gente que tenía sus castillos, no tienen los servicios que hoy tenemos nosotros, ¿no? O sea, de tener agua caliente, por ejemplo, para bañarse, ¿no? Y esas cosas ya se nos hacen como en automático, pero no nos las agradecemos, ¿no? No vemos esos beneficios que hoy tenemos. Exacto. Entonces, la gratitud es una. ¿Otra? Otra de los temas, pues, por ejemplo, la meditación. También han encontrado que la gente que comúnmente hace meditación, ¿no? Incluso como estos neurotransmisores empiezan a cambiar, ¿no? Empiezan a segregar serotonina, ¿no? Y la gente que medita empieza a ser muchísimo más feliz, estar más relajada y por ende también a estar más saludable. Muy bien. Y, bueno, es importante que si no has practicado la meditación, pues, yo creo que hasta hay diferentes, en el mismo internet, ¿verdad? Puede uno buscar esas meditaciones guiadas, ¿no? Para que uno se vaya adentrando en esto. Y, bueno, tenemos entonces la gratitud, la meditación. ¿Qué otro tema? La actitud positiva. Muchas veces, a lo mejor, no somos como libres, ¿no? De cambiar las circunstancias, pero siempre vamos a tener como esa libertad de escoger la actitud con la que queremos enfrentar las circunstancias. O sea, puedes estar en el periférico, ¿no? Y tu actitud puede ser completamente distinta, ¿no? De enojarte, ¿no? Aunque te enojes, no vas a poder, ¿no? Como quitar todos los coches a decidir hacer otra cosa dentro del tráfico, ¿no? Ok. Y, bueno, pues, eso es algo que también hace la gente. Como sonreírle, ¿verdad? Al carro del vecino, ¿sí? Sonreírle, ceder el paso, o sea, eso es a lo que te refieres, ¿no? O sea, cambiar el switch. Cambiar el switch, sí. De hecho, incluso también el sonreír es otro aspecto, ¿no? Que han encontrado que la gente que sonríe más, aunque estés pasando como por un mal momento, si sonríes, te puede cambiar el estado de ánimo. Muy bien. Bueno, pues, allá en casita, a ver, sonrían. Desde aquí los estamos viendo. Muy bien. ¿Qué otra parte, además de estos temas, tenemos? Pues, cambiar esta parte también de los pensamientos. No solo nuestra actitud, sino los pensamientos, como darles un enfoque como más optimista a nuestros pensamientos. Ok. Como decía al principio, ¿no? Nos enseñaron a tener pensamientos así como que me voy a lo peor que puede suceder si no ha llegado mi hijo a tal hora, ¿no? En lugar de tener esos pensamientos, hay que cambiar el switch, ¿no? Y agradecer de que van a llegar con bien. Sí. Y muchas veces incluso, ¿no? Lo que decretamos, pues, es lo que sucede en nuestras vidas o lo que estamos pensando que va a suceder. Bueno, pues, es la profecía cumplida. Ok. ¿Y qué otro tenemos por ahí? También tenemos que la gente que hace ejercicio, ¿no? Y principalmente como actividades como yoga, tai chi, natación, correr, ¿no? Es gente que se siente como mucho más feliz, más completo y por ende también muchísimo más saludable, ¿no? La gente que come bien, que desayuna, ¿no? Es como muy importante como en este ritmo de vida, muchas veces no nos damos el tiempo de desayunar, ¿no? Y ya eso nos puede generar como un malestar, ¿no? Y escoger también como alimentos nutritivos. Muy bien, bueno, pues, digo, podemos pasarnos aquí horas y hay infinidad de puntos que nos pueden hacer, este, mucho mejor personas, hacernos sentir mucho mejor, ¿no? Para irradiar y contagiar a la gente que nos rodea. Este, ¿qué otro? ¿Qué otro? Bueno, también encontramos que la espiritualidad, ¿no? Que no precisamente tiene que ver con esa parte de la religión, ¿no? Hay mucha gente que sí es religiosa y sí es espiritual, aunque hay otras personas que son religiosas, pero no tienen que ver como con esa parte de la espiritualidad. Pero en la espiritualidad, ¿no? Cuando transmitimos bondad, cooperación, cuando empezamos a realizar como seres humanos, encontramos trascendencia, ¿no? En nuestras acciones, esa parte de desarrollar la espiritualidad, definitivamente hace a la gente más feliz. También esta parte de creer en algo, ¿no? Como en un ser supremo, llámese Dios, en el universo. Cuando la gente cree y tiene fe, también, ¿no? Le ayuda a superar mejor los problemas, a enfrentar la adversidad y, por ende, pues, tener mayor confianza y sentirse más felices. Algo muy importante que comentaste, llevarlo a la acción. Porque cuántas personas se dicen que son bondadosas, pero ¿cuándo fue la última vez? Por ejemplo, allí en casita, o en la oficina donde nos estás viendo, ¿cuándo fue la última vez que experimentaste la bondad? ¿No? Porque puedo decir que yo soy bondadoso, pero bueno, ¿qué has hecho el día de hoy, no? Para hacer, para activar esa bondad o esa gratitud o esa cortesía. La cosa es acción, ¿no? Actuarla, actuarla. Exactamente, sí, ¿no? Y como preocuparnos por el otro en el compartir y, como lo decías al principio, pues, esta parte del amor, ¿no? Realmente también puede transformar y generarnos plenitud. Exactamente, porque precisamente esos pensamientos de amor son los que nos hacen sentir bien, ¿no? Si estoy experimentando temor, pues, o cualquier emoción derivada del temor, pues, siempre nos va a hacer sentir mal, ¿no? Como que con ansiedad, con depresión. Entonces, ¿qué dice que por ahí no va, no? Exactamente. Muy bien. Y, bueno, por ahí vi, entré a tu página y vi por ahí que, este, un documento que tienes de una, un estudio que hizo la Universidad de Harvard o una materia, ¿no? Que tiene la Universidad de Harvard. A ver, háblanos un poquito de eso. Sí, en la Universidad de Harvard imparten, ¿no? El curso de psicología positiva, ¿no? Y, bueno, los psicólogos han encontrado como estas partes que hacen como más felices a las personas, incluso marcan como hasta usar calzado adecuado, ¿no? Te puede hacer sentir mejor, a desarrollar mejor, ¿no? Que si traes los zapatos apretados, que si traes los zapatos flojos, como esta parte de la gratitud también, ¿no? Y tienen como varios consejos como para ser felices. Muy bien. Y ahí, bueno, tú también en tu espacio también das ese tipo de conocimientos, das talleres, das terapias. Háblanos un poquito de tu espacio. Bueno, nosotros damos la atención psicológica para niños, adolescentes y adultos desde el enfoque de la psicología positiva. Ayudamos a desarrollar las fortalezas en las personas, a encontrar, ¿no? Muchas veces están como sumidos en una depresión y nosotros ayudamos a que, ¿no? Pues logren desarrollar este bienestar y esta felicidad en su vida y, pues sí, vivan más equilibradamente. Muy bien. Pues ahí en casita, pues, han estado pasando los datos de Fabi. Sí, es importante que tomen acción, acudan a ella, pero para la gente, en lo que va a buscarte a tu espacio, que digan, yo sí quiero ir con Fabi, quiero sentirme mejor, quiero aprender qué es la psicología positiva. ¿Qué tips les darías ahorita para que empezaran a sentirse mejor? Bueno, pues pueden empezar a practicar esta parte de la gratitud, ¿no? Les recomendaría que buscaran una libreta, si la pueden ir a comprar, una libreta que les guste con alguna imagen y, si no, decorarla ellos mismos y empezar a ver qué cosas en el día me pasaron bien. Hay días que a lo mejor sí son como, ¿no? Muy desastrosos o como no fue el día ideal, pero hasta en el peor día hay cosas buenas, como agradecer, ¿no? Esta parte de disfrutar el café, si te gusta el café, bueno, pues concentrarte que tuviste ese momento para tomar el café tranquilo, aunque el resto del día, ¿no? A lo mejor haya sido un poco catastrófico. Entonces, anotar todas las noches, por lo que se está agradecido. Llegué a casa con bien, ¿sí? Tengo un techo donde llegar a dormir. Pues, allá en casita, pues, por favor, háganle caso a Fabi en lo que la van a visitar. Y me ayudas a despedir la sección con el decreto con el que nos despedimos allá en producción. Aquí está, del otro lado del estudio. Por favor, ayúdenos. Vamos a leer esto en coro, allá en casita. Víbralo, créelo y adelante. Mi equilibrio físico y espiritual me permite ver la vida con una perspectiva positiva. Eso. Fabi, muchas gracias por habernos compartido este espacio para que allí en casita, pues, hagan, este, entren en acción en este aspecto. Y, pues, allí en casita repartir besos, abrazos y sonrisas. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!